Bueno, mi gente, ya tú sabes, les habla Ñengo Flow de Real G4 Live, estamos en Lunex haciendo una comprita, ya tú sabes, poniéndolos a 10 aquí en Canadá, para no tener lo mismo que tienen ustedes, la misma vasofía, nosotros estamos finos siempre matando en gafas, en combination, y les voy a enseñar medio pocillo aquí de lo que he comprado, para que se orienten, papi, estas no son de 2x25, oíste, mirate esto, pa, esto es para leer, para el diario, para janguiar, mera, en oro, daddy, Flow 90, matando la liga, ahora vengo a parracharte, ahora te voy a joder la salud, ven acá, seguimos rompiéndolos a todo, rompiéndolos a todo, mirate esto, papito, cazar, tú dices que tú le metes al estilo, cazar, papi, tú sabes cuánto vale eso, un cheque, métete y averigua, y originé, te oíste, aquí de Canadá, matando la liga desde Lunex, Canadá, Montreal, rompiéndolo, y vamos a estar en Latin Lover, metiéndole duro, y para matar, para terminarte de romper, mira, mira esta, mira esto, no son las mismas, chequeate, para que no diga que tengo las mismas todo el tiempo, oye, esto es dita, cazar, papi, cazar, oriéntate, 2000 dólares en gafas, cógete eso ahí, ¿me entiendes?, capotea, primo, aquí sí que tienes que capotear, mucha imagen para ti, mucho flow, Real G4 Life, 2.5, venimos por ahí a romper durísimo, Lunex en la casa, papi, eso es lo que hay, Mucho flow, mucho style, papi, oíste, sin feca, el 23 de octubre, Real G4 Life 2.5 en la avenida, rompiéndolo, los reyes de rap, el gangsta fucking rap, niga, Lunex, oye, Canadá, mucho flow, papi, más no hay que hablar, tú sabes lo que hay, oye, ya tú sabes teniendo flow, estamos aquí desde la tienda Lunex, Canadá, tienda de gafas sólidas, comprando unas causas, mucho flow, matando la liga, y zumbándole medio pocillo a mi gente de la tienda, que los quiere un montón, y dice, seguimos en camino, el camino es inmerso, yo, tú sabes info, como ponemos en suspenso a la calle, dándole vida al movimiento, por el talento que me calienta por dentro, cuando entro, es disparando a quemarropa, le trijeputa es lo que sale por mi boca, el que no sabe que no habla, y yo, los reyes del rap, metiéndole en la madre, como es, tan descalibrado pendiente al bicho, y yo contando dinero, con Jumpy, con Oni, Sinfo, yo soy la diferencia, so cabrones, únanse en lambones, pa pegarle fuego entre los zafacones, boom, desde Lunex, Real G, baby.